hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les hago acá un increíble unboxing acá de cuatro figuras de la nueva película de ghostbusters ghostbusters afterlife y también les haré un pequeño review mi opinión de lo que fue la película de repente haber un poquito de spoilers pero creo que estas figuras de acá prácticamente son un gran spoiler estas figuras han salido ya hace más de un mes creo casi dos meses y no estaba seguro si las iba a comprar pero con el último trailer me emocioné mucho me emocioné mucho si me llegaron ahí los la nostalgia y dije no la voy a comprar aunque sea a los principales y a los que conozco porque son seis figuras y bueno la verdad yo creo que no necesito las seis que han salido de los otros personajes quiero a los personajes que ya conozco y al que sí compraría sería el personaje de phoebe acá interpretado por la gran mckenna grace que hizo un papel increíble me gustó mucho y obviamente que viene a ser la nieta acá del gran y con que es mi personaje favorito de ghostbusters pero si hubiera salido no ha salido la figura de acción de phoebe que me imagino que ya saldrá obviamente lo van a tener que hacer me imagino que va a salir y han esperado yo creo para después de la película para sacarla ella y van a sacar yo creo más personajes de repente cuando salga ya el personaje de phoebe ya compraré los otros dos personajes que vienen a ser podcast y lo que pero no decidí comprar acá al que es el hermano de phoebe en la película a trevor interpretado acá por el gran actor de stranger things y dije no vamos a completar hay cuatro figuras de ghostbusters siempre son cuatro entonces en este caso vamos a abrir a cuatro figuras y acá tenemos entonces a winston a ray a peter y a trevor of course y está obviamente son las versiones de esta película que ya se ven obviamente más mayores los personajes los actores y bueno yo ya le he hecho el unboxing acá al ecto one y a todos los personajes de la película número uno de 1984 y bueno entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este unboxing y bueno entonces acá vamos a empezar con el gran trevor interpretado ahí por win wolfhart creo que se llama el actor que obviamente se hizo famoso en stranger things y bueno acá como les digo están los otros pero todos los personajes y todos forman acá uno de estos terror dogs que se llaman pero voy a esperar yo para conseguirme a estos dos no estoy apurado como les digo quiero que salga el personaje de phoebe y ahí es donde los voy a comprar entonces abramos acá y para hablarles un poquito de la película el papel acá de de fin trevor fue más o menos no fue espectacular estuvo ahí porque phoebe necesitaba un hermano mayor pero bueno entonces acá lo tenemos a él tiene ahí su proton pack ahí viene con con los marshmallows y viene con esto que es obviamente el mapa es el mapa y del del pequeño small town donde todos viven ahí ese pueblito donde obviamente el personaje de egon se mudó y estuvo viviendo ahí y acá lo tenemos a trevor entonces y estas figuras y se mueven bien como les digo yo ya abierto las figuras de la película de 1984 de la primera película y si se mueven bien son fáciles de posar a ver si está cool fin no para qué y si vamos a ver en la school el esculpido si yo creo que si se parece un poquito al actor ahí más o menos entonces lo que voy a hacer es le voy a poner todos sus accesorios para mostrárselo y ahí tenemos entonces a trevor y si le queda muy bien ahí su proton pack se ve bien bien cool y ahí lo he puesto agarrando su mapa y esta de acá tiene algo acá miren para poner entonces no sé si esto irán acá los los pequeños marshmallows bien cómicos para que esa escena donde salen es bien cómica sí pero bueno ahí lo tenemos a trevor y bueno si se ve cool se ve bien pero ahora entonces lo queríamos se lo quería mostrar así como está pero ahora se lo voy a mostrar ahí usando el proton pack y entonces ahí lo tenemos usando ahí el proton pack super cool una de las primeras escenas donde lo usan cuando lo prenden ufff el sonido espectacular y ese sonidito trae tantas tanta nostalgia tantas memorias de la película sí bueno entonces ahora pasemos con uno de los principales que es Winston y para qué Winston tiene una de mis líneas de diálogo favoritas hoy creo que ya lo he dicho en el primer unboxing que hice pero no sí está súper súper cool y para los que van a ver la película no se olviden tienen que quedarse porque hay dos escenas post crédito y bueno entonces acá lo tenemos a Winston que viene con varios varios accesorios me encanta este accesorio que es cuando él fue buscando trabajo que es una de mis escenas favoritas de la primera película y este obviamente también viene ahí con uno de los brazos o patas ahí para formar ahí al terror dog entonces saquémoslo y sí ahí está Winston super cool como les he dicho estas figuras de acción prácticamente son spoilers de la película y sí bueno estos personajes salen no mucho obviamente no ellos no son los principales pero salen un ratito ahí vaya no quiero decirles mucho ya vamos a hablar un poquito entonces pero no si ahí lo tenemos a Winston y obviamente sale con el uniforme que es importante y miren me encantan estos detalles acá miren esto de acá está bien chévere pero no si muy buen detalle acá su walkie talkie y el esculpido yo creo que sí sí se parece bastante al actor entonces vamos a ponerle su Proton Pack todos sus accesorios y ahí lo tenemos a Winston ahí tirando ahí usando su Proton Pack tirando ahí la energía nuclear para atrapar a los fantasmas y no si se ve bien se ve chévere así como les digo me gusta el esculpido ha quedado bien y obviamente con esos con sus Proton Pack se ven bien bien para así bien bien cool para qué bien parecido al otro obviamente he tenido que usar el mismo molde me imagino oh no se salió el poder si este poder hay que ajustarlo bien para que no se salga ahí está pero no si está bien cool muy contento con esta figura entonces vamos a pasar ahora acá a Ray que es el corazón de los Ghostbusters ha interpretado por el gran Dan Ackroyd si Dan Ackroyd y verdad él con Harold Ramis escribieron el libreto de la historia de Ghostbusters y no si super cool muy buen actor él siempre me gustaba bien sus papeles en otras películas comedia y todo eso y no, mira acá ahí está el libro de la muerte creo que es esto fighting spirits guide jajaja y obviamente acá también parte en la pierna ahí del terror dog y a ver jajaja se parece un poquito es el que menos creo que se parece porque obviamente el actor con la edad obviamente ha subido de peso y esta figura está bien delgada no se ve así ahora y menos con el uniforme el rostro un poquito si el escupido de la cara pero el cuerpo no se ve así lo han querido hacer medio anchito y medio gordito pero no lamentablemente no se ve así el actor bueno pues que vamos a hacer pero no siempre me gustó si me gustó su papel en la película esta última y obviamente en la primera si hay partes bien cómicas bien cómicas todo lo que voy a hacer ahora vamos a ponerle sus accesorios pero primero déjenme mostrarle acá este libro a ver acá como le digo dice fighting spirits guy ahí la guía para pelearlo ahí con los espíritus ahí jajaja se abre o no? no se abre qué pena pero entonces pongámosle sus accesorios y ahí tenemos entonces al gran rey stands y si se ve súper varaz ahí cuando está usando su proton pack y la energía nuclear ahí que tiene y como les digo lo único que me fastidia de esta figura es que el personaje no se parece mucho al actor como se ve ahora y debería parecerse debería hacerlo el personaje se ve así en la película y debería ser no hay que obviamente no creo que él haya dicho no déjenme que me vea como me veía en 1984 no pero bueno ahí se han querido ahorrar no sé el plástico para hacerlo más gordito pero lo único que me fastidia pero de ahí sí súper cool súper varaz ahí el rostro yo creo que escupir el rostro sí se parece al actor entonces ahora pasemos por acá al último el gran Bill Murray ahí Peter Bankman súper súper cómico él y acá también tiene tiene líneas cómicas obviamente pero no sí ahí está ajá el gran Bill Murray y este viene ahí con las tarjetas que usa con sus estudiantes muy buen buen detalle y entonces obviamente acá viene la otra pierna del monstruo con su Proton Pack y como les digo este accesorio entonces vamos a sacarlo a ver ahí está el gran Bill Murray y este sí el esculpido y todo sí se parece se parece mucho mucho al actor esta figura y las proporciones también también ahí Bill Murray ahí debe ser sus ejercicios creo que le gusta jugar aparte de golf creo que también juega a basket se acuerdan que lo vimos en Space Jam y bueno quién sabe pero sí las proporciones están bien se parece se ve como se ve en la película esta figura y en la cara obviamente también y no sí para qué ahí obviamente los detalles que tiene el uniforme y obviamente su name tag su nombre su abuela en este caso es su apellido Beckman y bueno sí entonces pongámosle sus accesorios y ahí lo tenemos entonces al gran Bill Murray interpretando al icónico icónico Peter Beckman y sí se ve bien cool especialmente usando ahí su Proton Pack está bien bien cool para qué sí se parece mucho como le digo sí lamentablemente sí este rey es el único que me he decepcionado un poco pero de ahí todos estos sí están bien chéveres como les digo cuando sale el personaje de Phoebe y salen otros si yo creo que van a salir ya los estaré comprando y entonces acá vamos a juntar los streams y vamos a pasar al próximo ángulo para empezar con la review y bueno acá tenemos a las cuatro figuras que abrí menos acá Egon y sí me gustaron lo único que me fastidió es acá Ray no son las proporciones no es así no se ve el actor lamentablemente pero de ahí sí es tan cool yo creo que cuando salga el personaje de Phoebe que me gustó mucho en la película ya vamos a hablar voy a comprar y yo creo que van a salir más personajes y una cosa que no les dije estas figuras son de 6 pulgadas ahí entre sus 15 y 16 centímetros y yo creo que sí si ustedes son fans de Ghostbusters si son fans de la película que han salido si les ha gustado bastante totalmente recomendadas yo creo que sí lo deben lo deben tener para su colección entonces bueno hablemos de la película y de lo que me pareció y me gustó me gustó mucho la película no es no me gustó no me gusta tanto como la película original de los Ghostbusters obviamente esa película la tengo creo en mi top 10 de películas favoritas me gusta mucho la acción sobre todo la comedia como les he dicho el libreto es sólido la historia es sólida no hay comparación y bueno esta película nueva Ghostbusters Afterlife la escala no es tan grande como en la película de 1984 obviamente esto viene es una historia ahí en un pueblito donde Egon se mudó para investigar sobre Gozer que bueno obviamente ya la hemos visto también en los trailers y no es spoilers y bueno por esa razón él como que se separa de los otros personajes y bueno no les voy a mentir la película empieza un poco lenta pero poco a poco va como se dice tomando vuelo y cuando llega vamos a decir a la media hora ya comienza ahí la acción y las aventuras y el misterio y la nostalgia todo eso ya te lo comienzan a tirar y la música también han usado bastantes partes del score de la primera película pero no necesariamente de la canción y eso es una de las cosas que me fastidia yo creí que quería que salga la canción y sale prácticamente al último 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 y no no era lo mismo pero sí como les digo empieza lenta y poco a poco va tomando vuelo y la historia ahí empieza los personajes principales los personajes principales Phoebe como les digo interpretada por McKenna Grace muy buen personaje yo creo que si ella no hubiera hecho el papel tan bueno como le salió la película no hubiera sido tan buena no la hubiéramos disfrutado tanto sí ella hizo muy buen papel y el personaje obviamente es la nieta de Egon y ella es obviamente una nerd bien inteligente le gusta resolver problemas ahí es una es un scientist una científica y le salió muy bien los otros personajes como les digo el personaje acá de Trevor está ahí para ser el hermano menor el hermano mayor sorry el que maneja el carro obviamente como lo hemos visto en el trailer y sí los otros personajes también están un poco cómicos Paul Roth que es el profesor en este caso él siempre hace un buen papel él es súper cómico en todas las películas que está en esta película obviamente todas sus escenas se roba el show Carrie Coon que hace el papel de la mamá de acá de Trevor y Phoebe también yo ya la conozco de varias películas y de shows de Leftovers muy buena actriz y también sí le sale le sale bien su papel y obviamente hay bastantes similitudes a la primera película y una de las cosas que noté que el papel que hace Carrie Coon y Paul Roth es casi paralelo al papel que que hace Simone Weaver y Rick Moranis sin dar muchos spoilers hay algunas cosas ahí que son bien similares y una de las cosas que a la gente mucho le gusta de la primera película es Bill Murray es bien gracioso bien carismático y prácticamente estamos la película se cuenta desde su punto de vista entre comillas bueno sería el de él y Rey pero en este caso sería más o menos del punto de vista y es prácticamente historia de Egon y yo he estado contento con esto desde el comienzo como les digo Egon es mi personaje favorito me gusta mucho el tipo de comedia que usa él en la película en la primera película obviamente todas sus líneas no es necesariamente que dice algo gracioso pero es como lo dice y como reacciona las cosas me encanta entonces como les digo esta película se podría decir que desde el punto de vista obviamente de un personaje como él y que viene a ser la nieta Phoebe cuando se anunciaron estas figuras y las obviamente las están vendiendo en las tiendas esto es un gran spoiler estos personajes salen casi al final entonces voy a poner acá spoilers porque vamos a hablar un poquito de spoilers no mucho y en ese momento esa escena al final ese climax es es chévere y te trae mucho mucha mucha nostalgia casi un poco estuve lagrimeando porque especialmente por una escena y no les voy a decir lo que pasa pero a mitad de la película ya me estaba dando cuenta dónde ir dónde la historia iba y qué es lo que iba a pasar y cuando sucedió I was like yes como que casi casi lagrimeo pero lo único que les voy a decir es que me hizo acordar a una escena de Dragon Ball Z que se la voy a dejar acá supera el poder supera los ojos esta escena ok ya no las voy a mostrar más me hizo acordar mucho a esa escena de Dragon Ball Z y yo estaba aquí yes me emocioné me emocioné mucho y bueno entonces como les digo me gustó la película yo creo que como siempre digo todo el mundo tiene que crear sus propias opiniones y yo creo que sí todo el mundo la debería ver si pueden ir al cine y verla totalmente recomendada no es perfecta yo creo que esta película de ellos la de 1984 es casi perfecta pero esta película no tiene ahí sus cositas como les digo es un poco lente en algunos lados de repente los otros personajes como que no los necesitamos tanto y bueno están contando una historia diferente entonces no pueden depender de estos personajes que ya hemos visto su historia en dos películas entonces están contando una historia diferente y por eso si lo ves de ese sentido entonces sí necesitamos personajes nuevos pero obviamente como les digo el personaje de Phoebe el personaje de Paul Roth el personaje de Trevor el personaje de la mamá bien chéveres yo creo que me hubiera gustado que ellos dos de repente se pongan el uniforme pero como les digo si lo comparamos con esos otros dos personajes de Sea Warning River y Rick Moranis en su similitud y lo que los necesitan para la película sin spoilers eh lamentablemente no entonces le tuvieron que dar el uniforme a los otros dos niños personajes eh Podcast y Loki creo que se llama la muchacha pero no eh como les digo vale la pena estuvo entretenida me gustó yo creo que sí la quiero ver de nuevo de repente voy a comprar el Blu-Ray y para verla porque sí sí vale la pena ver en el cine pero bueno entonces eh no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima